Los que permanecen en Idomeni se vieron obligados a cavar zanjas para drenar grandes charcos de agua dispersos por todo el descampado. Las lluvias torrenciales también humedecieron la madera para hacer fuego, impidiendo a los migrantes en ceder hogueras para soportar las bajas temperaturas. Los funcionarios dijeron que aún no hay indicios de un brote infeccioso en el campamento, pero agregaron que desde hace días que estaban tratando de convencer a los refugiados de que se trasladen alberies militares cercanos. El cruce a la exrepública yugoslava de Macedonia está cerrado desde el lunes pasado. El líder de la Unión Europea ha declarado que la ruta migratoria de los Balcanes, por la que decenas de miles de migrantes y refugiados han atravesado el último año en busca de asilarse en países prósperos del norte de Europa, ya está clausurada. La ministra de Interior de Austria dijo este jueves que los refugiados varados en el norte de Grecia deben entender que ya no tienen ninguna posibilidad de cruzar a la exrepública yugoslava de Macedonia y seguir su marcha. El vocero de la coordinadora del gobierno para la gestión de los refugiados en Grecia, Jorgo Skiritsis, dijo que se acondicionarán ocho nuevos centros de acogida para los migrantes y refugiados atrapados en el país. En funcionario precisó que cuatro de las ocho instalaciones empezarán a funcionar a partir de hoy mismo en la región de Tessalia, en el centro de Grecia. Igualmente se ambientarán dos campamentos de vacaciones en Ática que pertenecen a la ciudad de Ática.